Vamos a resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y no homogéneas. No homogéneas quiere decir que esto que está aquí, que es la f de x, es diferente que cero. Ustedes recuerdan cómo era la forma de una ecuación diferencial lineal. Ustedes recuerdan cómo era la forma de una ecuación diferencial. Ustedes recuerdan cómo era la ecuación diferencial lineal. Esta era la forma general de una ecuación diferencial lineal. Si cumplía con esta forma, decíamos que era lineal. Cada una de las derivadas estaba al grado 1, también incluyendo la función. Y estas de aquí eran funciones que dependían de x. En nuestro caso, estamos manejando ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. O sea que estas son constantes. Estamos manejando ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Y anteriormente estaban igualadas a 0. O sea, esta función era 0. La función que está del lado derecho es una función que nada más depende de la variable independiente. En este caso es la x. Y como sé que debe de ir ahí esa función, porque es una función que no tiene ni y ni derivadas de y. O sea, está sola la función, pues. Así yo sé que ahí debe de ir. Y no del otro lado. Cuando era 0 esta, era cuando decíamos que eran homogéneas. Pero en este caso, ahora van a ser diferentes de 0. Van a ser diferentes en esta ocasión. Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a resolver ahora. Este es un ejemplo. La primera derivada más y igual a 5. Lo que vamos a hacer es usar un método que se llama coeficientes indeterminados. Y ese método, su solución depende de una solución homogénea más una solución propuesta. Y esta propuesta depende de esta función. Y la homogénea esta, depende de esta parte. O sea, depende de esta parte. La homogénea depende de esta parte. Volviendo homogénea la ecuación diferencial. Y la y propuesta depende nada más de la función. Vamos a una tabla. Ahora vamos a ver el ejemplo. Vamos a resolver esta ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes y no homogénea. Lo primero que se hace es encontrar esta, la y homogénea. Y la y homogénea, vamos a encontrarla volviendo homogénea esa ecuación diferencial. O sea, la vamos a forzar a que sea homogénea. Así nada más. Vamos a igualar a 0 la f de x. Si se fijan otra vez, esto que está aquí es la f de x. Estamos volviendo 0, ahí está. Vamos a resolver esta ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes y homogénea. Esta sí es homogénea. O sea, aquí vamos a aplicar lo que hemos estado aplicando. Vamos a sacar una ecuación característica que es una versión algebraica. Vamos a encontrar la m. Como es de grado 1, pues va a ser nada más una m. Ya con la m, sacamos la y homogénea. Vamos a llamarle y homogénea ahora. Lo que antes era la y, ahora va a ser la y homogénea. ¿Cómo quedaría la y homogénea si la m vale menos 1? ¿Cómo quedaría esta y? Es la que hemos estado manejando, ¿no? Hay que medirte cómo queda la solución. Si m es igual a menos 1. Sería igual que las otras de C1, C a la menos X. Sí. Van a aplicar lo que ya han estado aplicando, ¿no? Pero ahora va a ser la solución homogénea. Nada más va a ser una parte de la solución. Eso como es de grado 1, la m, pues va a quedar nada más una solución. Y la diferencial va a quedar así. O sea, esta solución es la solución de esta ecuación diferencial. Solamente de esa. Si tú quieres probar que es cierto, pues ya sabes que puedes esta meterla aquí adentro. Derivando. Va a quedar menos C1 es la menos X. Esa va a ser la derivada, ¿no? Y le suma la Y. Esta es la solución. De 1, E a la menos X. Lo que te dé debe ser 0. Porque dice esto es igual a 0. Suma estos dos términos, semejante y te queda 0. Ahí está la identidad, ¿no? Entonces, esta que está aquí. Es fija solamente la solución de esto. De la parte homogénea. Porque la parte no homogénea sería ponerle el 5 aquí así. Y aquí te va a quedar 5 igual a 0 y no es cierto. Es una incongruencia esa, ¿no? Solamente es de la parte homogénea. O sea, de esto. Por eso tú tienes nada más la solución homogénea. Esta es la solución homogénea. Vamos acá a la otra solución. La YP, que es la solución propuesta. Esta de aquí. Sale de una tabla esa. Y depende de la F de X. Depende del 5 en este caso. Entonces, la Y propuesta depende de la F de X. En este caso la F de X vale 5. Te va a salir una tabla donde te dice cómo vas a dejar la YP directamente. Te va a salir sobre la tabla. Ahí se llama el tema, ¿no? En este determinado se llama. Esta es la tabla. Esa que está ahí. Dice que cuando tienes tú un polinomio, aquí una K. O sea, una constante. La YP te va a quedar A, X a la 5, más B, X a la 4, más C, X a la 3, más D, X a la 5. X a la 2, más E, X a la 1, más F. Vas a llegar a X a la 0. O sea, vas a comenzar desde la potencia que tienes tú aquí. Y vas a llegar a X a la 0. Vas a ir bajando el grado. Vean que la N dice que debe ser entera y positiva. O sea, la potencia debe ser entera y positiva. O sea, es un polinomio, pues. Igual aquí tengo otro polinomio. Si yo tuviera 5, X a la 3, más 4, X a la 2, así, etc. No, más X a la 1, más 6, por ejemplo. Se descompone exactamente igual. O sea, la YP queda exactamente igual en este polinomio como en esta potencia, ¿no? A poner la misma YP. Tomas el grado mayor y lo vas bajando de grado, nada más hasta llegar a X a la 0. Eso es cuando tienes tú una F de X que es una X a la N o un polinomio. Pero también hay estos casos de aquí. Tienes un exponente. Puede ser que hay una constante cualquiera. Por ejemplo, 8, E a la 5, X. La YP te va a quedar A, E a la 5, X. Ahí te va a quedar, ¿no? También tienes el caso de un seno. O un coseno. O la suma de ambos. O sea, que la F de X sea 7 seno de 3, X. O 8 coseno de 4, X. Lo que sea la suma de los dos. Ya sean iguales. O sea, coseno de X más seno de X. Igual, no sé. Que sean iguales los cosenos. Esta va a ser la descomposición. O sea, esta va a ser la YP. Entonces, la YP ya te la dan. Depende de la F de X. La Y homogénea nosotros la obteníamos. Sacábamos la característica y dependiendo de la M era la Y homogénea. Pero aquí la YP ya te la dan en una tabla. Ya va a estar lista, pues. Nada más para que tú te fijes qué es F de X y de ahí sacas la YP. Entonces, en nuestro caso tenemos un 5. Tenemos un 5 como F de X. ¿En cuál caso caería ese 5? Para ver las F de X, dígame en cuál caso podría caer. ¿Cuál? El primero. Puede ser que X a la N, ¿no? Sí, porque la tenemos X. Y no está escrito solamente. Sí, podemos manejarla en ese caso. 5 X a la 0. Entonces, para descomponerlo eso, o para la YP. Dijimos que tuvimos el grado mayor de la X. Y ahí comenzamos. Comenzaremos con A. X a la 0. Y terminamos en X a la 0. O sea, ahí comenzamos y ahí terminamos. Como tenemos X a la 0. Comenzamos ahí y ahí terminamos. Ahí nos quedamos, pues. Entonces la YP sería A, nada más. Pero en este caso la YP vale A. Vean que también se hubieran tomado este caso. Por ejemplo, 5 E a la 0X. También nos pueden tomar este caso. ¿Cuánto es E a la 0? Valería 1. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Aquí va a quedar en la YP, va a quedar A. E a la 0X. Que es la misma M, ¿no? La que se pone en el exponente. También se va a quedar la A sola. Se va a quedar la A. Igual aquí en la parte de la A te queda nada más. Porque X a la 0 es 1. Igual a la 0 es 1. Entonces va a ser A. Entonces la F de X vale 5. Y la YP vale A. Lo que sigue es comparar la YP con la Y homogénea. Tienes que observar las dos que tienes ahí. El paso que sigue es observar esas dos. Tienes que ver esta. Tienes que ver esta. Si ves que se repite algún término, pones una X. Y si ves que se sigue repitiendo con otro término, pones otra X. Si ves que sigue repitiendo, pones otra X. Así hasta que no se repita, ¿no? Que la YP no sea igual a ningún término de la YH o un término de ella misma, ¿no? Porque también hay que tener cuenta que la YP puede ser AX a la 3 más BX a la 2 más C. O sea, que no se repita con ningún término. Aquí son iguales. Chequen aquí son iguales. La YP, la YH. Digo, la YH. O son diferentes. Los términos. Explícame si A es igual a C1 es la menos X. Si es lo mismo. Pues según yo, no. Son diferentes, ¿no? Porque la A es una constante como la C1. Pero la A está a la 0. Y la otra está a la menos X. O bien la A está a la X a la 0. Y esa también. Pero tiene un exponente. O sea, no son iguales. Son diferentes. Si tú graficas la A, pues es una constante. Depende de lo que sea la A, va a estar así. Si tú graficas esta. Es un exponente negativo. Entonces no van a ser iguales. No son diferentes. Depende de lo que haga la A, pues va a estar más arriba o más abajo. Pero es una constante la A. Y esta, ¿no? Depende de lo que haga la constante también, pues va a estar. Va a estar moviéndose esta, ¿no? Más arriba o más abajo. Y si es negativa la C, pues basta, va a ser esto. Pero son dos cosas diferentes, ¿no? Como son diferentes, pues no le agrego nada a la YP. Así va a quedar. Esa va a ser la YP. Ya que tengo la YP definida. Ya que digo, esta va a ser definitivamente. Lo que seguiría es encontrar la A. Ya que tengas la YP, vas a encontrar todas las incógnitas que tengas ahí. Aquí nada más es una. Pero si hubiera 20 ahí. A, B, C, D, F, G, H, I. Vas a encontrar todas las incógnitas. Y ¿cómo lo hago eso? ¿Cómo encuentro la A? Voy a usar una ecuación auxiliar, le voy a llamar. Ecuación Auxiliar se llama. Que esa ecuación auxiliar sale de la ecuación diferencial. Sale de aquí. Simplemente llamarle a estas YP, nada más. Y voy a hacer eso que está ahí. Así como ahorita comprobé que la Y homogénea fuera igual. O sea, es lo mismo que voy a hacer ahora. Voy a llamarle YP. Y la solución que obtuve de la YP. Le voy a hacer eso que está ahí. Le voy a aplicar esto. Cuando comprobé que esta fuera correcta. Y se agarré esta solución. Y la metí en la ecuación diferencial homogénea. Y la comprobé esta. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo con esta. Pero va a ser nada más para encontrar la A. O sea, no va a ser para comprobar nada. Va a ser para encontrar la A. Voy a hacer ese paso. Con esta solución que está aquí. Entonces YP vale A. Voy a hacer esto que está aquí. Entonces YP vale A. Y la derivada de YP. ¿Cuál es la derivada de A? Si la A es constante. ¿Cuánto valdría la derivada? Cero. Cero. Entonces voy a meter eso en la ecuación. Voy a decir YP es cero. Más A. Igual a cinco. ¿Cuánto valdría A? Va a decir cinco. Entonces ya tengo la solución final. Recuerden que dijimos que la final iba a ser la solución homogénea. Más la propuesta. La homogénea, si recuerdan, era esto. Y la propuesta es A. Esta es la YP. Esta es la homogénea. C1. L a menos X. Y esta es la propuesta. A. Aquí está la homogénea. Y aquí está la propuesta. Pero ya con la A encontrada. Esa va a ser mi solución. General. Esa es la general. Si yo la quiero comprobar, pues hago lo mismo, ¿no? Hago lo mismo que siempre he hecho. O sea, mi solución. Mi ecuación. Diferencial es esta. Cometería esto aquí. Derivo esta. Va a quedar menos C1. E a la menos X. Derivada de cinco es cero. Y luego meto eso ahí. Es la primer derivada. Más la solución. Esta de aquí. ¿Cuánto vale eso? Este más este se va. Y te queda nada más cinco. Es decir, esto que está aquí es cinco. Igual a cinco. Se va este. Con este, ¿no? Te queda que el cinco nada más. Este cinco de aquí. Cinco igual a cinco. Entonces compruebo. Que es cierto. Que esta es mi solución. ¿Cuánto vale? Esa es mi solución. Pero en general. O sea, hay un montón de soluciones. O sea, aquí hay una familia. De soluciones. O sea, depende en cuánto haga la. La C1. En este caso. Tenemos una condición. Hay que meter la condición para encontrar la constante. Porque no quieren la general. Quieren la particular. Hay que meter la condición. Dice que la Y vale cinco cuando la X vale uno. Cinco es igual a C1. E a la menos uno. Más cinco. Hay que despejar entonces la C1. Esta pasa restando. Y este va a pasar dividiendo. Y este va a pasar dividiendo. Cuánto es cero entre E a la menos uno. En este caso particular. Pues valdria cero. La C1. en ese caso así que de todas las soluciones que están ahí solamente va a cumplir tu condición la que la C vale cero si la C vale cero te va a quedar esto de aquí y esto que es una constante te va a quedar esto o sea de todas las Cs que hay ahí solamente la que valga cero es la que te va a cumplir la condición esa esta de aquí cuando la X valga 1 la Y vale 5 solamente esa cuando la C1 vale cero aquí queda nada más una constante solución explícita que sería esta particular sería esta aquí o esta la misma ¿no? hasta aquí una pregunta profe yo tengo una duda sí en la parte en la que estábamos igualado ¿por qué no pasamos el 5 como menos 5? aquí están ¿no? no 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 en la primera parte cuando íbamos empezando ya ve que usted dijo que teníamos que hacerla homogénea o sea igualarla a cero ¿por qué lo hicimos así directo? o sea dejamos el el 5 como cero no lo pasamos restando a la otra parte tú tienes esto si tú lo pasas restando acuérdate que ya esta que está aquí no va a estar bien acomodada como ecuación diferencial lineal ¿no? porque recuerden que en la lineal tiene su forma que es esta tú tienes que llegar o sea para que sea lineal tiene que tener esta forma que está aquí como estamos nosotros con confinantes constantes pues estas son constantes ¿no? todas las ax bx cx pero otra vez del lado izquierdo ve que hay derivadas en diferente orden y llegas a una función que se llama y pero ve que la f de x de que lado está siempre está del lado derecho tú la metes para acá no va a estar acomodada de forma lineal o sea la f de x este es su lugar del lado derecho el 5 es este es tu f de x para que sea lineal tienes que acomodarla de esa manera para poder ver que sea lineal o sea esa es su posición de la f de x no debe estar del otro lado como les dije ahorita la f de x es una función que depende de la independiente que en este caso es la x y les dije no lleva ni y ni lleva derivadas o sea esa es su posición o sea no debe estar del otro lado pues ese es el motivo ¿no? o sea la f de x yo les pongo algo así ahí no está bien acomodada esa función porque esta que está aquí no tiene por qué estar ahí ese 3x ese 3x no está multiplicado ni por la derivada ni por ninguna función de hecho estos dos los puedo juntar así ¿no? bueno más bien 1 menos 8 ¿cuánto es? menos 7y y este tiene que estar del otro lado a fuerza porque esta así es como se ve una ecuación diferencial lineal pues lo que está del lado izquierdo tiene derivadas de diferente orden y también puede estar la función y o sea la principal y el lado derecho solamente hay una función que depende de x o sea esta función va va en ese lugar porque no está ni multiplicada por ninguna derivada ni tampoco por la y por eso va ahí esa es su posición es el motivo ¿no? entonces lo que se hace nada más cuando vas a sacar la homogénea lo que vas a hacer solamente es igualarla a 0 esta cuando vas a sacar la parte homogénea solamente igualas a 0 esta así directamente pero no se pasa para otro lado pues igual a 0 si se pasa para otro lado ya no sería ecuación diferencial lineal se vería diferente pues ese es el motivo no se pasa para otro lado ¿no? o sea el 5 no se pasa para acá que no es su posición ahí ¿alguna otra pregunta? si no hay dudas hasta que llegaríamos con este video o el 5 no se pasa